Hola amigos del canal Viajeros Poéticos, bienvenidos a un nuevo capítulo. Me han preguntado varias veces cómo conseguir libros de poesía sin gastar mucho dinero. Y la respuesta es muy simple, acercarse a las bibliotecas públicas de nuestras ciudades donde podemos acceder fácilmente a cientos de libros y en forma gratuita. Hoy les voy a mostrar un recorrido que hice por la Biblioteca de Santiago de Chile buscando libros de poesía. Veamos cómo nos fue. Hola amigos viajeros poéticos, hoy día vamos a iniciar nuestro recorrido acá en la Biblioteca de Santiago un lugar ubicado en la comuna de Quinta Normal, un sector muy cultural del sector poniente de Santiago. Vamos a iniciar un recorrido para llegar a la zona donde están en el área de literatura y fundamentalmente en el área de poesía chilena y poesía de otros países del mundo. Espero este recorrido les interese, les guste y si viven de Santiago, si son de esta ciudad podamos asistir a esta biblioteca pública, regional y que es gratuita y que está abierta para todo público. Estamos entrando al área de literatura. Esta es la zona de literatura, el tercer piso de la biblioteca. Llegamos a la zona de poesía chilena. Tenemos muchos autores en nuestro país. La poesía chilena es muy nutrida en escritores. Vemos aquí, por ejemplo, nos detenemos en Garila Mistral, la antología. Salmo Millán. Vamos a la zona de... Vamos a la zona de... ¡Gracias! 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 Aquí estamos en la zona de Poesía Universal La zona de Coro de Murado Vamos a encontrar a... ...Deneti ...Deneti Me estoyacrique Metesión ¿Vale? Aquí abajo Miriam Esa es la entrevista del libro Interesante Buena Argentina Y todo lo más Estos libros son muy interesantes Cuando deben adentrarse en la poesía del mundo Son libros breves De la poesía De la poesía de la boca De la poesía de la sentista Interesante para ir conociendo la poesía Y sus análisis De la poesía de la sentista De la poesía de la sentista Y ahí más San Juan Inés de la Cruz Aquí es Elud Y en la poesía Y en la poesía Y en la poesía Tienen por Walt Whitman con el libro Borja Cañerba, poesías completas de cárcelas a la garganta. Ahora completas de ver si la sonora vega, se te le da, se fijan, acción al sangre, hora de levantarse, gratis. Los invito a venir a la Biblioteca de Santiago para que puedan descubrir la poesía de Chile y del mundo. Esta es la zona de préstamo y devolución de libros, muy ágil. Llevas tu libro con tu buena identidad, te inscribes y puedes sacar creo que hasta 6 libros por vez. Te lo prestan por 10 días y son renovables por 10 días más. Esta es la Biblioteca de Santiago. Amplia, moderna y gratuita. Este fue nuestro recorrido por la Biblioteca de Santiago. Sacamos algunos tipos interesantes. Ahora nos vamos. Uno de estos libros lo comentaremos próximamente en nuestro canal. Espero les haya gustado esta visita y que me sigan refiriendo a nuestro canal y escuchando y leyendo nuestros comentarios sobre poesía. Chau.